Y se intercolombiará la segunda suspensión del servicio de energía en el departamento de Arauca por el mantenimiento de dos torres de energía. Los días 15, 16 y 17 de mayo no habrá energía en el departamento de Arauca. Y se intercolombia se encuentra en la fase final de la construcción de la variante a la línea de transmisión de energía eléctrica Banadía-Samoré en el tramo sobre el río Royota, con lo cual podrá ofrecer una solución definitiva que evite un racionamiento de energía en la región ante el riesgo de caída de dos torres por la eventual creciente de este río. Las obras involucran a un equipo de cerca de 60 personas, entre los trabajadores de ISA, Intercolombia y sus contratistas. Los trabajos que han sido previamente coordinados con el Centro Nacional de Despacho, la Empresa de Energía de Arauca en el Ar, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, Electrificadora de Santander, Ecopetróleo Occidental de Colombia, se realizarán los días 15, 16 y 17 de mayo, únicamente en horarios diurnos. Dada las características del sistema eléctrico regional, será necesario efectuar la suspensión del servicio de energía en población de los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca. Los municipios que se suspenderán el servicio de energía será en Toledo, La Bateca, Pamplona y Zamoré, en el departamento de Norte de Santander, Cubará, en el departamento de Boyacá y los campos petroleros de Toledo y Zamoré, miércoles 15 y jueves 16 de mayo, entre las 7 de la mañana a 6 de la tarde. En los municipios de Saravena, Fortul, Puerto Rondón, Arauca, Crabonorte, Arauquita y Tame, así como los campos petroleros de Banadía, Bicentenario y Cañolimón y Caricari, en el departamento de Arauca, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de mayo, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. ISA InterColombia ofrece disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar a los pobladores de las localidades afectadas y reintegra su interés de seguir prestando el servicio con los mejores índices de calidad.